Esta charla informativa se trataba sobre las oportunidades de becas para estudiantes de grado, para investigadores, para docentes universitarios, para realizar estudios o estadías de investigación en Alemania. Sí, y se dirige sobre todo a todos los interesados de acá, de Río Cuarto o también de cualquier otra universidad. Son convocatorias que están vigentes este año. Exactamente, o sea, los programas se ofrecen todos los años y yo hoy también hablé sobre convocatorias nuevas, convocatorias que están a abrirse ahora. Exactamente. ¿Y cuál es el interés que han manifestado los investigadores, los docentes en participar de estas instancias de intercambio? Hubo mucho interés, no sé cuántos chicos estuvieron recién, alrededor de 30. Y sí, ya la cantidad de preguntas que tuvieron al final de la charla me mostró que sí, que realmente tienen el interés, están muy interesados de postularse. Que está muy bueno porque normalmente la información queda más en los centros, en Córdoba, en Buenos Aires, así que de esta forma los chicos de acá también se enteran. Por último, recuérdenos cómo trabajan desde la DAD, ¿cuál es el objetivo de este organismo? El DAD es la organización conjunta de las universidades de Alemania y en el mundo representamos a las universidades. Así que además de las becas que ofrecemos, ofrecemos el asesoramiento, apoyo durante el proceso de postulación, pero también ofrecemos eventos culturales, eventos que están relacionados con la vida académica o cultural de Alemania. Apoyamos a cooperaciones en cualquier ambiente, digamos.